Los pistoleros que a favor comieron A ver cortearon la calle en un rancho baradero Cuando llegaron al rancho todas las golesían Si no somos agentes, agentes de policía Disfrutas con la señora, mi esposa se hacía caer Pasen para adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron para adentro se quitaron los sombreros Demostrando a la señora que eran los caballeros Échale pelados que no No dejó que no se quitaron Pero el otro se sonrió El dinero está en la bolsa El dinero ya cayó Pero nunca se fijaron A tan vida señora Con los espaldales de muerte Con una ventralladora Suelta El dinero ya cayó El señor Macario Leiva Venga mi esposa querido Sigo sido su valor Estos no quitan la vida Que así termino la historia De allá del rancho la salga Si acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Ok compañeros, sígale, sígale bailando Nos vamos con otro temita, con corrido Se llama el carro negro 89, primo Y esto suena y dice Para la raza de Santa Teresa, compañeros Saludos Para la raza de Charco en la granja Para la raza de San Miguel de los Aguirre ¡Alele! Para Abraham, para Abraham, por allá de San Miguelito Para todos los leijas, saludos Nos vamos con el carro negro 89 Ahorita bien, todos los temeguanes Seguimos con la raza de San Isidro Saludos La raza de San Isidro La raza de San Miguel de los Aguirre Su sobrenombre Su sobrenombre Era su pelativo Era un poquito más que hombre Y en las cachas de su escuadra Vaya en Dios, dado su nombre Con la raza de San Lucas Corrido, corrido, corrido Corrido, 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 de ese día Y en el barrio Y en el barrio Y en el barrio Y en el barrio Y en los carreres Y en las trochis Se miraban que brillaban tus canales, traías con la lengua al pecho, a todos los federales. En días, ahora se nació, José Enrique se llamaba. Pele, flor, reynosa, monedón de Celi encojada, y en bonita la frontera, de una voz calerrumbada. No dicta la federal, que va aquí la Teniteca, y a gente del ochenta y nueve, de doble yugo y crucetas, los hizo solar la gorda, en tierra samaurifeca. Por ahí cuentan que el destino, les hizo una mal jugada, corriendo la carretera, de una curva cerrada, del carro negro y latino, nunca se subió nada. ¡Gracias! 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 La patilla se enojó La patilla se enojó La patilla se enojó La patilla se enojó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!